Hola muchachos, en este video vamos a resolver un problema un poco trámica, pero si prestas atención es posible que lo entiendas, así que atento. Bueno, a nosotros nos están pidiendo la zona de coeficientes del cociente de esto de aquí. Ya, esto así tal cual como está, está un poco feo, hay que darle forma. Lo de arriba está hermoso, pero lo de abajo como que está feo. Entonces hay que darle forma a lo de abajo y tú dirás, ¿cómo le doy forma? Ya mira, aquí tienes 8x. Ese 8x lo podemos expresar de otra forma. Lo podemos expresar como 2 por 4x, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer eso. Borramos este 8x y en vez de 8x ponemos 2, pero el 4x lo ponemos aquí. Ahora tú dirás, ¿por qué has hecho eso? En tu cabecita tienes que recordar leyendre para que entiendas por qué he hecho eso. Ahora quiero que analices esto de aquí y esto de aquí. Si te das cuenta, esto de aquí se parece mucho a esto de aquí. 2, 2. A cuadrado, en este caso x cuadrado. B cuadrado y este 1 lo podemos poner como 1 al cuadrado. Muy parecido. Y mira, 4x, aquí hay 4a por b. Mira, aquí, ¿qué tal si le ponemos aquí un 1? 4x por 1. Entonces todo esto se parece a esto. Tu a sería x, tu b sería 1. Y mira, a esto de acá hay que darle esta forma. Mira, a esto de acá le damos esta forma. Entonces, para nosotros nuestro a sería x, ¿sí o no? Entonces tendríamos x más. Para nosotros nuestro b sería 1. x más 1 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado. Hemos transformado esto a esto de aquí. Y ahora vamos a hacer otra transformación. Pasemos de esto de acá a esto de acá. Ya. En este caso, para nosotros, nuestro a sería x y nuestro b sería 1, para este caso. Entonces tendríamos x más 1 al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. Y ahora, observa bien la hermosura que tenemos acá. x menos 1 al cuadrado, perdón, x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado. x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Son casi iguales. Solo que aquí es más y aquí es menos. Entonces, esto de acá, ¿esto de acá qué es? Todo esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? ¿Recuerdas? A al cuadrado más b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a a la cuarta menos b a la cuarta. Bueno, ya. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados aquí, tendríamos x más 1 a la cuarta menos x menos 1 a la cuarta. Y date cuenta, toda esta expresión, que es lo de abajo, se ha reducido a esto de aquí. Así que, en vez de poner todo esto, pongamos esto. Si nosotros tenemos una expresión de esta forma, y se cumple que p entre q es igual a r entre t, entonces esta expresión va a ser un cociente notable. Y ojo a lo que voy a decir. En los cocientes notables que tienen esta forma, o sea, menos menos, que son los más comunes en admisión, el residuo de ese cociente notable va a ser cero. Ok, de nuevo. Si se cumple que p entre q es igual a r entre t, entonces esto es un cociente notable. Y en los cocientes notables que tienen esta forma, o sea, menos menos, el residuo va a ser cero. Ahora analicemos este problema. Si te das cuenta, este problema tiene esta forma, xx y y. x más 1, x más 1, x menos 1, x menos 1. Vamos a ver si esto es un cociente notable. Para ver eso, lo único que haces es, 36 entre 4, 9. 36 entre 4, 9. Son iguales. Entonces, esto es un cociente notable. Y como tiene esta forma, el residuo de este cociente notable, ¿cuándo va a ser? Va a ser cero. Y este dato de acá es muy importante. Ahora vamos a resolver el problema para hallar la suma de coeficientes del cociente. Ahora quiero que recuerden lo siguiente. Si nosotros tenemos un polinomio cualquiera y ese polinomio lo evaluamos en 1, entonces nosotros lo que vamos a obtener es la suma de coeficientes coeficientes de ese polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio. ¿Cuál es la suma de coeficientes? Sería 3 más 2 más 6. ¿Y eso cuánto sería? Sería 11. Y el polinomio evaluado en 1 me da 11. Y ese 11 es la suma de coeficientes. Si nosotros tenemos un polinomio grandazo y ese polinomio lo evaluamos en 1, entonces lo que vamos a obtener es la suma de coeficientes. Y eso, apréndetelo bien. Ya. Ahora a nosotros nos están pidiendo la suma de coeficientes del cociente de esta expresión. Hay que aplicarle la identidad fundamental de la división que te la enseñaron en aritmética o en álgebra, no sé, pero es básica. ¿Y qué te dice? Te dice que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. En este caso el dividendo es lo que está arriba. O sea, el dividendo sería x más 1 a la 36 menos x menos 1 a la 36. Pero el dividendo, ¿a qué sería igual? Sería igual al divisor. Divisor es lo que está abajo, que sería x más 1 a la cuarta menos x menos 1 a la cuarta, multiplicado por el cociente. Uy, pero nosotros no conocemos el cociente. Entonces, como no conocemos el cociente, vamos a ponerle un q de x. ¿Ok? Un q de x más residuo. Ese residuo es cero, así que no es necesario ponerlo. Pero mira, a nosotros nos están pidiendo la suma de coeficientes del cociente. Y el cociente es un polinomio. Y si nosotros queremos hallar la suma de coeficientes de un polinomio, ese polinomio lo teníamos que evaluar en 1. Entonces, evaluemos en 1. O sea, cuando x vale 1. Cuando x vale 1, ¿qué tendríamos? 1 más 1, 2. 2 a la 36 quedaría acá, ¿sí o no? Ahora mira acá. 1 menos 1, 0. Se va esto. ¡Qué rico! Nos queda solamente esto. Y acá mira. 1 más 1, 2. Y 2 elevado a la cuarta, 2 a la cuarta. 1 menos 1, 0. Y se va esto. Y nos quedaría 2 multiplicado ¿por qué? Por q, pero evaluado en 1. Por q en 1. Ahora, esto de acá pasa a dividir y te quedaría 2 a la 36 entre 2 a la cuarta. O sea, sería 2 a la 32. 2 a la 32 es igual a q en 1. Y recuerdas, q en x que era el cociente y q evaluado en 1 es la suma de coeficientes del cociente. Y esto es 2 a la 32. Y esto de acá sería la respuesta, muchachos. Un problema sumamente complicado para mí. Pero bueno, la meta es que ustedes aprendan y sobre todo que yo aprenda, pues muchachos, porque no me pagan nada y yo hago videos para aprender, ¿no? Un saludo y cuídense. Un abrazo.